Que tú te has visto, tío. Es que no había manera de salvar esto, mano, mira. A ver, o sea, es que todavía estoy... Mira. Joder, pero no tires, hostia. Pero, mano, es que si no corto... No paras de tirar, joder. Vas a dejar ahí calvo. Que si no corto, no sé, ¿vale? Esto, si yo no te lo corto, ¿cómo te arranco cachos de cerebro? ¿Le has abierto la cabeza a un zombi o algo y has metido tu cabeza dentro? Yo qué sé, qué coña pasa, se ha de huevo. Ven aquí. Mano, mira ese flequillo. Si es que... ¿Te crees que puedes llegar así a casa, mano? Y dejarte, me cago en Dios, no paras. ¿Cómo? ¿Que me quejo? Es que no paras, hostia. Es que no paras, no paras, no paras. Chumba, mírate. ¿Qué? ¿Qué? Que vas cubierto de sangre y lleno de cerebro, mano. ¿Cómo quieres que no me queje? Ahora me ducho. Vale, ahora te duchas, pero a ver, levanta la cabeza y déjame que te cortes este puto pecho. ¡Pero si estás haciendo lo que te sale del coño! ¿Cómo que estoy haciendo lo que me sale del coño? Mira las puntitas de donde están. Míralas. ¿Pero qué querías que hiciera? O sea, ¿dejarte todo a la cabeza llena de trozos de zombi? ¿Tú en qué puto planeta vives, chaval? Tampoco era para tanto. ¿Cómo que tampoco era para tanto? Pero tío, si parece que te has revolcado en una fiesta necrofílica. No, no, no es para tanto. Pues no habré venido veces, ¿sabes? Eso es lo peor. Que has venido pero 70 veces así. O sea, nano, de verdad empieza a pensar que te va el rollito raro o algo, ¿sabes? O sea, ¿tú te tiras zombis o algo o qué...? O sea, ¿qué coño quieres que haga con los zombis? ¿Qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Por no ofrecerte de antorcha humana, por ejemplo? Joder, nano. ¿De qué te crees que vivimos aquí? ¿De qué te crees que vivimos? Pues igual si te dedicaras a otro tipo de cosas parecerías una persona un poco más presentable. Me voy a hacer banquero, ¿no? Banquero no, nano, pero yo que sé, yo que sé, búscate algo. Sí, hombre, claro. Habrá que un zombi con fondo de inmersión o algo, ¿no? Pero no te das cuenta que eres yonki profesional, nano, que te pagan por chutarte, ¿eh? ¡Hombre, ya! ¡Joder! Es que así nunca vamos a salir de nada. ¿Cómo que es algo? ¡Claro que es algo! Si es que... Vamos a ver. ¿Pero tú dónde coño has aprendido a cortar el pelo? O sea... Que es que te estoy... ¿Que dónde coño aprendió el pelo estaba yo haciendo la FP cuando me conociste? ¡Gilipollas! Puta, ya, me estás haciendo fumar porros en la entrada, ¿eh? Serás un normal y tú pinchándote jasgo en el descampado de al lado. Y nunca te lo choncarás. Pues por lo menos no me engaño, ¿sabes? Yo sé lo que hacía. ¿Tú sabes lo que hacía? Mira. F.P. Eso hago. ¿Ves? Eso hago, chato. ¿Eh? Eso hago. ¿Quieres que haga más? Pues no lo sé, pero igual... No, pero lo estás consiguiendo. O sea, lo estás consiguiendo. Cada vez que corto creo que voy no tanto como si me tu cabreo. ¡Uy! ¡Qué bien! Pero a mí me relaja, mira. Pero tú por culo que... Y eso ya empieza a darme gustito, ¿eh? A ver, y si corto por aquí... No me quiero ni mirar. No me quiero ni mirar. Normal. Yo con esa jeta tampoco me querría mirar al espejo. Pues coño, pues vete, eh. Cuando quieras te puedes ir. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y quién va a venir a lavarte tu ropita, a cortarte el pelo, a recogerte cuando te quedas pedo perdido y estar rodeado de zombis masoquistas y toda esa chusma rara que se te junta alrededor porque como vas tan ciego, como una patata, todo el mundo se puede aprovechar de ti. O sea... Pero tú no te das cuenta lo que hacen contigo, tío. Y luego encima... ¿Tú sabes en qué mundo vives o...? ¿Que sí sé en qué mundo vivo? ¿Te acaba de hacer un chutazo o...? No, no me hago. No, el que se hace los chutes eres tú. Yo pillo un poquito, chato. No te hace. Yo pillo un poquito. Tú solo un culín. Claro. Solo un culín. Yo... Sí, hay una diferencia, ¿eh? Entre un culín y ponerse hasta el culo todos los días para que otros papanazas te utilicen de repelente. Claro. Mira, eso lo hago yo porque quiero. Lo hago yo porque quiero. Porque nadie me obliga. ¡Ah! Y como nadie te obligas porque quieres. No, guapo, ¿por qué coges un culo? ¿Por qué te cagas? No, que no sé por qué coño estoy aquí. Pues estás aquí porque no tienes a otra. Nadie me obligas, ¿eh? No sé ni qué coño me dices, eh. Estás aquí porque no tienes a otra. Bueno, ¿qué? ¿Has terminado tu obra de arte? ¿Tu maravilla o qué? No, espera. Vamos a ver. Por aquí, por ejemplo, podríamos meter seguros. Es que las puntitas, las putas puntitas. ¿Sabes qué? Cuanto más me cabrea, más ganas tengo de cortar. Mira, así vas a cortar igual desde el principio, ¿sabes? O sea, es lo que te salga del coño. Pues ya sabéis quién mandas, jelipollas. ¡Hala! Sí, sí. La próxima vez que quieras pasar un ratito bueno, me lo cuentas, ¿sabes? Sí, sí. Y la próxima vez que tú quieras que te recojan cuando estés pero pedo perdido. ¿Quién coño quiere que me recojan? Si estoy pensando que quiero quedarme ahí, ¿sabes? Y que me dejen en pan, no venir ahí a quemar por culo. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Que se te comen cualquier día! Y tú no te das ni cuenta. Que a mí no se me comen. Estoy hecho de acero. A mí no se me comen. ¿Pero tú quién te has creído que eres yo? ¿Quién es mierda? ¿Y qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿El pelito? ¿El pelito me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Esto qué es? Esto es sangre jilipollas. ¡Qué mierda! Un poquito de sangre. Vamos a tener que cortarlo todo. Muy bien. Es un imbécil. Porque yo si te digo estas cosas será porque en el fondo, aún, aún después de toda tu mierda, me aprecio un poco. ¿Vale? Pero tú eres tan imbécil que no eres capaz de mirarte al espejo y ver cómo has venido. Que me has llegado con cerebro en la cabeza y llena de sangre, chaval. Como has venido no lo puedo ver, pero desde luego veo cómo me estoy quedando, ¿sabes? Sí, pues mírate otra vez, chato. Mírate otra vez y la próxima vez te buscas a otra que te lo arregle todo. Porque a mí me tienes hasta el coño, son normal. No te preocupes. Ya me buscaré otra ya. Puta madre de pelo, ¿eh? Cago en Dios.